En busca de alimento, iba un lobo muy flaco y muy hambriento. Encontró con un perro tan relleno, tan lucio, sano y bueno, que le dijo Yo extraño que estés de tan buen año. Como se deja ver por tu semblante, cuando a mí más pujante, más rasado y sagaz, mi triste suerte me tiene hecho retrato de la muerte. El perro respondió, sin duda alguna, lograrás si tú quieres mi fortuna. Deja el bosque y el prado, retírate a poblado, servirás de portero a un rico caballero, sin otro afán ni más ocupaciones que defender la casa de ladrones. Acepto desde luego tu partido, que para muchos más estoy curtido, así me libraré de la fatiga a que el hambre me obliga, de andar por montes senderando peñas, trepando riscos y rompiendo breñas, sufriendo de los tiempos los rigores, lluvias, nieves, escarchas y calores. A paso diligente, marchaban juntos amigablemente, varios puntos tratando en confianza, pertenecientes a llenar la panza. En esto, el lobo, por algún recelo, que comenzó a turbarle su consuelo, mirando el perro dijo, he reparado que tienes el pescuezo algo pelado, dime, ¿qué es eso? Nada, dímelo, por tu vida, camarada. No es más que la señal de la cadena, pero no me da pena, pues aunque por inquieto a ella estoy sujeto. Me sueltan cuando comen mis señores, recibenme a sus pies con mil amores, ya me tiran el pan y a la tajada, y a todo aquello que les desagrada. Este, lo más osado, aquel, un hueso descarnado, y aún un glotón que todo se lo traga, a lo menos me halaga, pasándome la mano por el lomo. Yo me meo la cola, callo y como. Todo eso es bueno, yo te lo confieso, pero por fin y postre tú estás preso, jamás sales de casa, ni puedes ver lo que en el pueblo pasa. Es así, pues amigo, la más libertad que yo consigo, no he de trocarla de manera alguna por tu abundante y próspera fortuna. Marcha, marcha a vivir encarcelado, no serás envidiado. De quien pasea el campo libremente, aunque tú comas tan glotonamente, pan, tajadas y huesos, porque al cabo no hay bocado en sazón para un esclavo.